Bienvenidos queridos amigos a un nuevo programa, esto es Canción Argentina por el Mundo, Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión, cuánto talento argentino estamos descubriendo, cuánto talento argentino de exportación. Soy Viviana Greco, me encuentro en Roma y hoy por primera vez nos vamos señoras y señores al país del sol naciente, a Japón, a la ciudad de Fukuoka para hablar con Santiago Herrera que es fundador del Centro Cultural Tiempo Iberoamericano. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Canción Argentina por el Mundo. Hola Viviana, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el interés y este contacto tan lindo. Bueno, qué bonito lo que haces Santiago, ya estuvimos hablando y vamos a contarle a la gente que quiere conocer toda la cultura y este centro intercultural que tiene, que promociona la diversidad cultural. Qué interesante Santiago, cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, sí, sí, antes que nada no soy artista, pero trabajo mucho con artistas. Pero creas y estás en el arte, obvio, con este centro cultural. Sí, 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 a ver, yendo un poquito, el centro es una organización que como bien dijiste promueve la diversidad, la diversidad cultural exponiendo a las personas a experiencias ajenas a la que su propia cultura normalmente facilita. De alguna manera, cuanto más podamos experimentar, más nos vamos acercando a quien queremos ser. Esa es un poquito la idea. Como muchísima gente en el mundo disfruta, bueno, no exactamente estos días, disfruta viajando, a todos nos pasa algo especial cuando viajamos, creo, ¿no? Uno dice, uy, me desenchufo. Cuando me desenchufo del viaje a veces significa también relativizar el ámbito en el que está uno, tu rutina y costumbres. Y todo eso, cuando uno viaja también, nos ayuda a replantear quiénes somos y lo que queremos. Eso es, a veces, cuando volvemos de un viaje y estamos refrescados, creo que es un poquito eso lo que sentimos casi todos, ¿no? Siempre volvemos con una valija, digamos, de experiencias, ¿no? Y también de absorber las culturas. Eso es lo mejor que te da el viaje, ¿no? Tal cual. Es decir, a veces lo podemos hacer hasta en nuestro propio país, porque la cultura no es algo homogéneo y que justamente ahora, si querés, hablamos un poquito de ese tema. Pero más esto que te cuento se da con más énfasis cuando viajamos a lugares más lejanos, donde los matices pasan a ser más contrastantes, ¿no? Entonces, siempre partiendo de la idea de que cultura es ese... A ver, quizás valga la pena, cada uno puede llegar a tener su definición. Para mí es esa... es una mirada, ¿no? La cultura es un conjunto de valores éticos, estéticos, costumbres, tradiciones, mitologías, modales, que nos dan una visión sobre la vida, ¿no? Entonces, el hecho de ir a otro lugar tan distante, por ejemplo, como Oriente, o puede llegar a ser de la Pampa, Jujuy, nos da una idea diferente de cómo percibir la vida, ¿no? Entonces, tiempo, entrando en lo que hacemos aquí, ¿no? Bueno, sí, es un centro que promueve el interculturalismo. Entonces, pensando a la cultura como un permanente proceso y no como un producto acabado. O sea, a veces que se habla de la cultura japonesa como si fuera un libro en un estante y, bueno, esa no es nuestra concepción de cultura. Es decir, cultura es algo que recibimos del pasado y que, de alguna manera, proponemos enriquecer en el presente para tener una linda visión del futuro, ¿no? Algo que no termina nunca, ¿no? Porque se va fusionando, se va matizando. Eso es lo bueno de la cultura, ¿no? Que no tiene fronteras. Totalmente y, justamente, la palabra es que se va fusionando. De alguna manera, cultura exige una permanente hibridación, ¿no? Un permanente mestizaje. A veces, realmente me sorprendo cuando a veces se plantean ideas de cultura donde parecería ser que una persona, por haber nacido en un determinado país, ya lo tiene en su ADN. Y yo no concibo la cultura de esa manera, ¿no? Entonces, un ejemplo desde acá, desde Japón, Fukuoka. Japón, que también tiene una cultura tan, que a veces parecería tan definida, ¿no? Que todo el mundo tiene en su imagen. Recibió de parte de China durante siglos y siglos valores impresionantes como el confusionismo, el budismo, la escritura con los ideogramas y una enorme etcétera de cosas que Japón fue recibiendo de la China milenaria. Y, sin embargo, los BES y los chinos y los japoneses son bastante diferentes. Son muy diferentes. Son bastante diferentes. Bien que lo digas porque quizás en Occidente a veces la gente no sabe esto que estás contando. Lo ve como igual, pero son muy diferentes. Yo que estuve viviendo tres meses en Japón, me di cuenta que eran totalmente diferentes. Es impresionante. Yo tuve la suerte de, bueno, en lo que es Lejano Oriente, de haber estado tanto varias veces en China, varias veces en Corea. Y, bueno, y llevo aquí, que no lo dije desde el principio, llevo aquí casi 30 años, 27 años. Sí, ahora después nos vas a contar, Santiago, cómo llegaste a Fukuoka, a Japón. Pero bueno, seguimos hablando de tu centro, que es muy interesante. Realmente, sí, sí, realmente eso es un poquito lo que planteamos. El hecho es, hablaba de eso de la hibridación, ¿no? Entonces, cómo procesos históricos, a pesar de esos procesos, las diferencias siguen siendo nítidas y la identidad se sigue desarrollando de una manera diferente. Entonces, sí, creemos que cuando una persona se ve expuesta a experiencias nuevas, definitivamente no estamos planteando que una persona deje A por B, sino que esa persona como individuo, como se enriquezca de experiencias diferentes a la que normalmente no le expone su propio ámbito, ¿no? Y ustedes son 30 personas trabajando, ¿no?, a tiempo completo. La mitad japonés y la mitad extranjero. ¿Cómo es combinar y trabajar con japoneses y con extranjeros? ¿Qué te enriquece el día a día? Cuéntanos un poco cómo es en la cotidianidad. La verdad es que se ha dado, sí, empezó el centro muy pequeñito, hace 23 años, y éramos un grupito muy reducido, eran 4 o 5 personas trabajando, 23 años más tarde somos unas 30 personas trabajando a tiempo completo, y sí, de muchos países diferentes, porque sí, la mitad japonesa, la mitad extranjera, dentro de la mitad extranjera somos de varias nacionalidades latinas, y sí, el convivir con un cubano, un español, un brasileño, un argentino, y con los japoneses realmente es muy, muy rico, y a veces es muy confuso, pero justamente tenemos que hacer todos ese esfuerzo de unir y de sumar, entonces es muy creativo realmente. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de este festival que organiza Sakura Tango, que hemos visto las imágenes, y yo invito ahora a ver las imágenes a todos nuestros amigos de Canción Argentina por el mundo, que estarán orgullosos de ver a los asiáticos realmente con una fiebre enloquecidos por el tango, así que vemos las imágenes y nos cuentas tú, Santiago, qué pasa en este festival Sakura Tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Impresionante, Santiago, ver a tanta gente de Asia bailando el tango, cuéntanos un poquito cómo nació este festival, ¡qué increíble! Sí, la verdad, a ver, te cuento un poquito la historia, contaba un poco la parte conceptual al principio de la nota y sí, justo 23 años atrás no había ni una sola persona en la ciudad de Fukuoka que pudiera bailar tango. Sí, el tango tiene una historia muy rica con Japón, pero siempre desde la butaca, es decir, desde el artista en el escenario y bueno, la persona que asiste al espectáculo aplaude y se lleva esa riqueza en su, sí, se la lleva a su casa nuevamente en su corazón, pero lo que cambió a partir de los años 90 es que empezó a haber un movimiento donde la gente empezaba a aprender y a hacer lo suyo al tango, ¿no? Entonces, en los años 90 empezó en Asia la gente a aprender a bailar tango, a apreciar la música, a moverse con su ritmo y en la ciudad de Fukuoka también. Empezamos a fines de los 90 y con el correr de los años fuimos haciendo pequeñísimas milongas. Este es un trabajo de mucha gente, tanto en Japón como en Corea, en Taiwán, en China y empezaron a haber algunos festivales. En el... La verdad que en Japón cuando comenzamos no había un solo festival internacional de tango y conversando con este equipo de trabajo lindísimo que tenemos, decíamos qué lindo sería convocar en la ciudad de Fukuoka, cuando florecen los cerezos, que es una época maravillosa de Japón de postal, convocar a la gente a Japón a unirse a través del baile y la música, ¿no? Entonces, realmente no esperábamos el resultado que finalmente obtuvimos, que superó ampliamente las expectativas porque empezó a venir muchísima gente de estos países que acabo de mencionar, pero también de Vietnam, de Singapur, de Australia, de Estados Unidos, de Hawái, algunas personas de Europa. Y se volvió algo lindísimo porque me decías que estuviste en Japón, los japoneses no hablan tanto inglés. Entonces, y entre ellos, entre estos países y los japoneses, se daba una cuestión que era hermosa, que no tenían una lengua en común. Entonces, el tango... Era el tango, ¿no? El hilo conductor, la lengua, hablaban, es que increíble, cómo puede unir la música. La música, el baile, y sabés que también hay otro aspecto acá que también no se conoce tanto en Occidente, y es que dentro de estos países que estoy mencionando en Lejano Oriente, hay rivalidades y hay ciertas cuestiones todavía no cerradas del todo y a veces hay como una especie de distancia, ¿no? No hay una... Yo no siento en este momento una agresividad, pero sí a veces una... No, pero hay una competencia, digamos, quizás. No sé si está en la competencia, pero siempre hay rivalidad. Sí, rivalidad y también hubo cuestiones históricas que también no están del todo cerradas, ¿no? Pero entonces yo, como argentino, viviendo acá, me sentí una tremenda satisfacción con nuestra propuesta ver un chino coreano bailando con un japonés, con un coreano, con un chino, es decir, ir de tanda en tanda, abrazados, bajo una manifestación cultural y bajo un ritmo y una cadencia que ni siquiera es de ellos. Entonces me pareció eso realmente mágico, que sea lo que estaba ocurriendo. Y bueno, a partir de... ¿Cantiago hay un perfil de gente que baila el tango, target de edad, o esto es abierto a todos, digamos, de todas las edades? Mira, sí, a ver, es interesante que se vive... Deberíamos analizarlo país por país. Por ejemplo, en Japón se da que el tango tiene más años, el tango tiene más historia y entonces es más popular entre la gente un poco mayor, digamos, hay 50 para arriba, aunque hay gente joven también. Pero lo curioso, por ejemplo, es en Corea. En Corea hay gente muy joven bailando tango, en sus 20, en sus 30, y la verdad, con milongas, con una energía increíble. Y lo mismo pasa en China, que también es más reciente, este interés por el tango. Entonces en Japón tenemos un abanico un poco más amplio, mientras que en estos otros países es más nuevo. Y Santiago, ¿y este año por la pandemia tienen pensado organizar algo, o quizás streaming virtual? Porque la verdad que en todo el mundo estamos viviendo esto, lo tenemos que adaptar. Sí, justamente, bueno, tanto el año pasado, que fue justo cuando comenzó el problema de esta pandemia, con el COVID, y tuvimos que cancelar la edición del año pasado, veníamos desde el 2014 haciendo este festival, y lamentablemente no se pudo hacer, y este año tampoco se dan las condiciones. Así que lamentablemente dos años consecutivos siempre, cuando decía con el florecimiento de los cerezos, eso es todas las primaveras, y aquí en Japón coincide con fines de marzo. Los últimos días de marzo siempre es la época del florecimiento de los sakuras. Lamentablemente estamos muy cerca, si bien están bajando los casos en Japón de manera drástica, no están dadas las condiciones como para que se pueda hacer el festival este año. Vamos a hacer algunos eventos alternativos en streaming, y justamente hablando de la misión o de la visión del centro, uno de los streamings también tiene que ver con toda esta experiencia que te estoy contando, porque desde no tener una sola persona que bailara tango en Fukuoka, y de tener un festival tan lindo como este, que se da gracias a la participación de todo el mundo, ha habido un proceso de gente que fue asimilando el género, y no solamente el baile, sino que algunos incluso el canto. Entonces tal es así que ha habido muchos de nuestros estudiantes que incluso después van con interés a Buenos Aires, a conocer un poquito las raíces, y tener ese contacto directo con el género, con la cuna del género. Es increíble, Santiago, a propósito de eso, nos tienes que contar que tú acompañaste a una estrella japonesa a aprender español a Buenos Aires, y así aprovecho para agradecer a Mónica, que fue nuestro contacto. Tal cual, tal cual. Gracias Mónica también, sí, realmente. Ahora te comento un poquito de esa producción, pero justo estaba, dejame comentarte sobre, hay una chica que estuvo no solamente intensada en el tango, que empezó a bailar y demás, después empezó a interesar en el canto. Siguió con el tema, al final se fue de Fukuoka a Buenos Aires, ella se llama Kaori Orita, y en este momento está cantando en Buenos Aires, está aprendiendo en la universidad, canto especializado en tango, y esa va a ser uno de los, va a tocar con una orquesta local en Buenos Aires, y ella va a cantar, ese va a ser uno de los streamings que tenemos para este año. ¡Qué bien! Bueno, buenísimo. Después también, te lo digo públicamente, me tenés que pasar el contacto, porque si habla español, la vamos a entrevistar para Canción Argentina por el Mundo, porque es una apasionada de la música del tango, que bueno, buenísimo. Exacto, exacto. Ahora respondiendo a tu pregunta, exactamente sí, gracias a Mónica, que estamos vinculados, y se dio por una coincidencia, Mónica es de descendencia japonesa, viviendo en Buenos Aires, y yo estoy aquí, desde, te decía, 28 años, en la televisión pública de Escapón, que se llama NHK, estaba realizando un programa educativo, a donde siempre llevan para educativo con lenguas, y entonces a donde siempre llevan a una actriz, a una personalidad conocida del país, al país de esa lengua, en este caso español, era la primera vez que iban a Argentina, y realizamos esta producción, el programa se llama Tabis Ures Pengo, y tuvimos, tuvimos tres semanas de grabaciones en Argentina, así que fue un placer realmente poder presentar a Japón, toda esa riqueza, porque estuvimos en Buenos Aires, en La Pampa, San Antonio Areco, estuvimos en Salta, Jujuy, bueno, ha recorrido en el país, no se quedaron solo en Buenos Aires, bueno, parte del país, qué bien. Sí, sí, muy lindo, muy lindo, así que tuvimos varias, pudimos mostrar varias facetas y caras de lo que es Argentina, y realmente eso estuvo un año en la televisión aquí en Japón, salía un capítulo por semana, y fue una experiencia muy linda, totalmente inesperada, como muchas cosas que realmente han pasado en mi vida, y desde que hacemos tiempo. Sí, ahora nos vas a contar, porque me imagino que cada 30 años en Japón, hablas japonés, Santiago, además de estar casado con una japonesa, y tenés hija japonesa, y nos vas a contar cómo llegaste a Japón. Bueno, a ver, entonces, a ver, intento ser breve, porque, a ver, tenemos, yo me, cuando era muy, muy jovencito aún, decidí ir a visitar un amigo a Nueva York, y salí diciéndome, le dije a mi mamá, a mi familia, que me iba de un mes a tres meses, y terminé viajando tres años por unos 40 países, fue una experiencia. 40 países, impresionante, Santiago. Hice un periplo realmente enorme, y procuraba no volar, viajaba principalmente por tierra, estuve primero en Norteamérica, después me fui a Europa, viajé un poco por Europa, terminé en, este era el fin de la Unión Soviética, así que me metí en lo que era en ese momento la Unión Soviética, y terminé por Siberia, hacia China, crucé los Himalayas tres veces, de un lado para otro, estuve seis meses en India, así llegué a Japón la primera vez, y después seguí viajando, es decir, ese no fue el momento en que me quedé en Japón, eso fue en el medio del viaje, y una experiencia realmente riquísima, que me cambió la vida, inolvidable, y quizás de ahí, lo conecto nuevamente con el comienzo de la entrevista, donde hablaba de viajar, y de cómo uno va asimilando cosas, esas otras miradas, porque una cultura diferente es otra mirada sobre la vida, porque la vida en definitiva Santiago es un viaje también, en nuestra vida. Totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo, y tiene mucho, creo que tiene mucho que ver, quienes somos también se construye, sí, lo que somos y quienes somos, también es producto de las experiencias a las que nos exponemos, me parece que es muy lindo el disfrutar de esa mirada diferente, no para adquirir todas, pero sí uno va variando, a veces de manera inconsciente, ¿no? Fíjate que esa misma visión en nuestro centro, en tiempo iberoamericano, cuando empezamos, nos dimos cuenta de que, a ver si vamos a, si te voy a explicar todo lo que somos, por ejemplo a través de una lengua, el proceso de asimilar una lengua, es muy lento, y puede llegar a ser tedioso, ¿no? Entonces, a una persona que tiene simplemente curiosidad, no te puedo dar cinco años de español, para realmente recién empezar a entender un poquito, cuál es esa mirada sobre la vida, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había actividades, había actividades que realizábamos con dinámica diferente, es decir, no dinámicas verbales, donde hay que explicar otra o con un traductor y demás, sino con dinámicas no verbales, ahí empezamos a trabajar sobre una cantidad de ingenios que tenían que ver con la danza, con la música, y desarrollar de esa manera pequeñas comunidades interesadas en género, hoy en día en el centro tenemos una comunidad interesada en el flamenco, otra en bailes árabes, en el tango, en lo que es bailes caribeños, y en todas estas áreas tenemos convenios con diferentes instituciones, e invitamos a artistas a impartir clases, que vienen por periodos de seis meses, vienen por periodos de seis meses, y esa experiencia también para ellos es riquísima, ese intercambio es realmente muy muy lindo, y se trata de eso, para las personas que vienen... de hacer intercambio entre la gente que va y se queda, y hace esa experiencia, y la gente que está ahí. Y vamos a hablar ahora, Santiago, de este festival, Isla de Salsa, y una bachata en Fukuoka, que a mucha gente le sonará, porque es el título de una canción de Juan Luis Guerra, que debutó en Asia, en Fukuoka. ¿Nos puedes contar un poco esta historia? Sí, a ver, es una historia también, hablábamos de lo sorprendente de la vida, la verdad que a veces pasan cosas que uno nunca se las espera, este festival empezó exactamente hace 23 años, junto con el centro, a diferencia de Sakura Tango, lo empezamos desde el comienzo, y el título se llama Isla de Salsa, porque lo hacemos en una pequeña isla, en la bahía de Fukuoka, a la cual hay que llegar en barco, no hay puente hacia esa isla, y lo que ya es muy exótico, aquí el maquina, todo el mundo está acostumbrado a manejar a todos lados, en este caso se tiene que subir un barco, ya hay un jeep de viaje, y la idea del título, entonces está la isla, por la geografía, Isla de Salsa, Salsa, recurrimos a la salsa, al origen de la palabra, Salsa es mezcla, hacemos una salsa de tomate, colocando y revolviendo una cantidad de ingredientes, ahí está otra vez la idea de fusión, de mestizaje, pero por supuesto siempre también tenemos, el género caribeño de la salsa, muy presente en lo que es la programación, del festival, con el correr de los años, fueron participando orquestas, que nunca habríamos imaginado, que llegarían, como por ejemplo los Bam Bam, que es una leyenda en Cuba, el gran combo de Puerto Rico, que también es una historia viviente, y en 60 años ese grupo, el Oscar de León de Venezuela, y muchos otros, pero curiosamente un día, nos contactan desde la República Dominicana, preguntándonos si nos interesaba, que Juan Luis Guerra, se presentara en nuestro festival, que dijimos, y bueno, fue el comienzo de una locura, porque faltaba poco tiempo, pero dijimos, bueno, no, hay que hacer toda esta situación, es un gran artista, obviamente, internacional, 18, después podemos verificar, pero creo que son 18 Grammys latinos, los que tiene ya en su haber, así que es un intocable, entonces para nosotros, totalmente fuera de lo que es nuestro alcance, el hecho es que logramos que debute en Asia, que era su sueño, tocar alguna vez en Asia, y tocó en nuestro festival en el año 2009, ese mismo día del festival, yo estaba excitadísimo, y teníamos una pequeña recepción de cierre, y él no bajó, en el hotel donde estaba, él no participó, yo quedé un poco decepcionado, pensando de que algo no le habría gustado, pero bueno, el tiempo me dio otra respuesta, y fue que esa misma noche, estaba componiendo una canción, que se llama, Una Bachata en Fukuoka, esa misma... Qué bueno lo que estás contando, qué bueno Santiago, para nuestro público, para que sepan dónde, Juan Luzguerra creó esta canción, en el hotel de Fukuoka. En el hotel de Fukuoka, esa misma noche que había terminado su debut, y fue alucinante, porque aparte la canción, hasta menciona una ex empleada nuestra, dice como Aki me enseñó, arigatou gozaimasu, Aki era una empleada, que era quien estaba haciendo de traductora, así que hasta nuestros empleados, figuran en la letra de la canción, así que no, muy movilizante, muy lindo, y sí, es parte de la historia, antes de la canción, Una Bachata en Fukuoka, cada vez que iba a Latinoamérica, y hacía el check-in en el hotel, y tenía que escribir mi dirección, no había latino, que ubicara Fukuoka en el mapa, sin embargo, después de esa canción, la mayoría de los hoteles me dicen, ah, así que sí, muy lindo, muy linda la experiencia, y sí, eso queda, realmente, una experiencia inolvidable, ¿no? Santiago, me encanta, me encanta hablar con vos, ya se nos está terminando el tiempo, y por eso, te pedimos de tu contacto, ¿dónde te puede encontrar la gente, para viajar, para hacer este intercambio, para hacer un periodo, y conocer otra cultura, y hacer este intercambio cultural, tan importante, que hacen toda la labor, que haces en tu centro? Muchísimas gracias, Sil, a ver, tenemos una página web, donde la gente puede ver lo que hacemos, es muy simple, es tiempo.jp, JP de Japón, esa es nuestra página web, tenemos, estamos en Facebook, también como tiempo, estamos en Facebook como tiempo, y, también tenemos, los festivales que acabo de mencionar, es sakuratango.com, es, es el, la página web, de nuestro festival, que también, tenemos Sakura Tango, Sakura Tango Festival, también tiene su página en Facebook, así que, sí, cualquier persona, que, que tenga interés, en estar en contacto, seguirnos, o cualquier persona, que esté interesada, en, en presentar cualquier proyecto, bienvenidos, estamos, sí, porque también tienen, tienen parte, lo vi en la página, de cosas gastronómicas, también, eso también es muy interesante. dentro del centro, uno de los proyectos también, es, tenemos un restaurante, que se llama Sancho Panza, y, y también, los cocineros, son invitados del exterior, con, con un programa rotativo, de, un año. Idiomas también tienen, se puede ir a aprender japonés, Santiago, se puede ir a aprender japonés, a Fukuoka. Se puede aprender japonés, nosotros no enseñamos japonés, hay academias, lo que sí hay, tenemos invitados, que vienen a, a colaborar con español, con portugués, eso es, pero tienen portugués, tienen español, italiano, enseñan otros idiomas, a la gente de, de Japón, entonces, Fukuoka. Exacto, exacto. Y también. Y están haciendo clases también online, de, de todo lo que es idiomas, en este momento de, de pandemia. Sí, sí, exactamente, este, este ha sido un año muy duro, porque obviamente todo lo que es encuentro, está muy restringido, pero, muchas actividades que estamos haciendo ahora, son online, y, y realmente, ha sido toda una experiencia, eh, nueva también, ¿por qué no? Muy creativa, el otro día tuvimos una, una charla, hacemos una cantidad de cosas, el otro día hicimos una charla con una profesora, eh, muy importante, japonesa, pero que vive en Madrid, entonces, este, la profesora en Madrid, había un, una X cantidad de personas, asistencia reducida, en un hall, más una cantidad de gente, conectada en online, eh, hemos hecho, hemos hecho, aquí también, simposios sobre, sobre feminismo, eh, cómo es la imagen de feminismo en Latinoamérica, y contrastarla con la que hay aquí en Japón, eh, eso también hicimos, y una cantidad también de actividades con artes plásticas, eh, si ven en la página de Sakura Tango, también hay artistas plásticos, que siempre hacen exhibiciones en el contexto del festival, eh, realmente, sí, hay un abanico, que interesante, Santiago, así que, bueno, nos tenemos que despedir, pero los invitamos a nuestros amigos a visitar la página, y te agradecemos de corazón, Santiago Herrera, desde Fukuoka, Japón, con este Centro Cultural Tiempo Iberoamericano, así que saludamos, amigos, recuerden suscribirse a Canción Argentina por el Mundo, muchas gracias, Santiago, Viviana, muchísimas gracias a vos, mucha suerte.